Hola, soy Alejandra Correa, especialista en desarrollo socioeconómico y Agenda 2030 del PNUD en México. En la charla anterior conocieron más sobre la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, así como sobre la necesidad de la participación de todas y todos para alcanzarlo. Este diplomado y los trabajos que ustedes están realizando pueden contribuir al logro de los distintos objetivos de la Agenda 2030 a través de la innovación y el uso de la tecnología. Para darles una idea de cómo hacerlo, hoy hablaremos de cómo vincular nuestras acciones o proyectos específicos a la Agenda 2030 y así visibilizar esta contribución. Si bien existen diversas metodologías para la vinculación de proyectos, programas o iniciativas objetivos de políticas superiores, desde el PNUD en México identificamos cinco grandes pasos para vincular sus proyectos con la Agenda 2030. Ahora nos veremos a profundidad. El primer paso consiste en identificar y documentar con mucho detalle las características de nuestro proyecto. Para ello, el análisis se puede guiar a través de preguntas tales como ¿en qué consiste nuestro proyecto? ¿Qué tipo de producto, bienes y servicios proporcionan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Existen grupos de personas como mujeres, niñas y niños, personas indígenas, personas adultas mayores o unidades geográficas como colonias que se beneficiarán del proyecto? ¿A qué temática se podría asociar? Por ejemplo, desarrollo productivo, energías limpias, protección del medio ambiente, desarrollo social. Es importante mencionar que estas características son algunos elementos mínimos que considerar, pero el proyecto se puede caracterizar con todas las variables que se consideren pertinentes, como el tipo de tecnología a utilizar, la identificación de actores relevantes para su desarrollo, entre otros. Por ejemplo, un proyecto que diseña y ejecute un complemento a las aplicaciones de navegación para brindar información en tiempo real sobre la ubicación de ciclovías, cruces peatonales, peatones y ciclistas a lo largo de la ruta. Esto con el objetivo de reducir el número de conflictos viales entre peatones y ciclistas con las personas usuarias de los medios de transporte motorizados, como son los automóviles, las motocicletas y las unidades de transporte público. Dentro de las personas que se podrían beneficiar de este proyecto, identificamos a las personas usuarias de transportes motorizados, a los peatones y a los ciclistas. En cuanto a las temáticas asociadas al proyecto, tenemos seguridad vial, accidentes de tránsito y bienestar social. El segundo paso consiste en conocer los objetivos de desarrollo sostenible. Como se vio previamente, la agenda se integra de 17 objetivos, los cuales tienen 169 metas y cuentan con 231 indicadores para darle seguimiento. Aquí les dejo la liga donde pueden acceder al marco de indicadores de la agenda 2030. Además, estos objetivos se pueden clasificar por la dimensión a la que se asocian. Esto es importante porque en algunos casos podría facilitar la identificación de conceptos o temáticas comunes correspondientes al siguiente paso. Por ejemplo, si nuestro proyecto está enfocado a temas de productividad, revisaremos en primer lugar aquellos ODS de la dimensión prosperidad. Sin embargo, por la interdependencia e interrelación entre los ODS, no omito mencionar que es importante realizar una revisión general de todos los ODS para no omitir ninguna posible vinculación. El tercer paso consiste en identificar conceptos o temas comunes entre los objetivos de nuestro proyecto y los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, los contrastamos e identificamos las coincidencias más relevantes, principalmente en cuanto a las poblaciones y las temáticas consideradas, así como las acciones realizadas, entre otros. Este ejercicio también se debe realizar a nivel de metas e idealmente de indicadores. Para seguir con nuestro ejemplo, identificamos que, en principio, al tratarse de un proyecto de movilidad, se vincula temáticamente con el objetivo de desarrollo sostenible 11, ciudades y comunidades sostenibles. Al revisar las metas de este objetivo, identificamos la 11.2, proporcionar sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles y mejorar la seguridad vial. Esto coincide con el objetivo del proyecto en cuanto a la reducción de conflictos viales. Ahora, si bien identificamos esta primera vinculación, al revisar el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, se detectó que el número 3, salud y bienestar, cuenta con una meta en la que también se toca el tema de los accidentes o conflictos viales. En este sentido, se cuenta con una segunda vinculación. El cuarto paso consiste en analizar si nuestra vinculación es directa o indirecta. Para ello, en primer lugar, se debe realizar un análisis sobre los impactos potenciales que el proyecto tiene sobre él o los ODS a los que se viene, ya sean positivos o negativos. Posteriormente, se debe establecer su magnitud, gravedad y probabilidad de ocurrencia. Esto con la finalidad de valorar oportunidades para innovar, desarrollar nuevas estrategias y soluciones, así como la posibilidad de escalar el proyecto. A partir de estos análisis, es posible valorar si el desarrollo de nuestro proyecto tiene impactos directos al logro de los ODS o si su contribución es más bien indirecta. Por último, como parte de los principios del enfoque de la Agenda 2030, les invitamos a documentar y difundir las vinculaciones e impactos encontrados, acompañadas de una justificación sólida. Asimismo, los avances y principales resultados del proyecto en general y en relación con su contribución a los objetivos de la Agenda 2030 en particular. Los proyectos se pueden dar a conocer en sitios web y redes sociales, instituciones académicas y privadas, así como las personales. Ahora ya sabes cómo, a través de cinco sencillos pasos, puedes vincular tu proyecto al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Te invitamos a que durante este diplomado intentes vincular tu proyecto a la Agenda 2030. Encontrarás más información en los recursos. Desde el PNUD México, te felicitamos por sumarte a este compromiso global para no dejar a nadie atrás.